Algo que está perro Vamos a bailar Algo que está perro Vamos a bailar Vamos a bailar Vamos a bailar Él anda bailando Puedes bailar Vamos a bailar Vale, ¡sí thirty, thirty, tres! Plus tio, mía, tres! Y vamos a bailar Algo que está perro A la gente, nada hay un poquito Bailando, bailando el Pasito Perrón Bailando, bailando el Pasito Bailando, bailando el Pasito Perrón Bailando, bailando el Pasito Bailando, bailando el Pasito Perrón Bailando, bailando el Pasito Perrón Bailando, bailando el Pasito Perrón 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 Quinceañera, querido público, es todo Sabemos que estamos ocupaditos ahorita tomando los sagrados alimentos, pero... ...